Hola, ¿cómo estás? Aprovecha. Oye, quédense aquí tranquilo, yo tengo todo hecho que ya me va a tocar actuar. Sí, perfecto, estamos listos. En cuanto a lo que más me toca... Sí, pero tengo que conversar contigo, habíamos quedado ahí. Contigo nomás. Oye, pero bueno, es que me estáis diciendo eso. Ya, pero para que estamos con cosas, si tú no harías bello. Es necesario que salga como lo que habláis. Vamos a ver estas cuestiones. Son puros pedazos. Claro, puro Instagram. ¿Y queremos hacer el que se va a ver youtuber para... Para mayores, sí. ¿Queremos hacer eso? Yo voy a actuar porque hablo puras weas. ¿Estamos ahí? Bueno, hoy día vamos a ver cómo se le saca el jugo a un canje. A mí me han invitado aquí a un hotel espectacular, a hacer mi show. Y yo amo mi show. Pero, un poco utilizo. ¿Esto qué es? Agüita. Aquí hay que aprovechar todo. Todo lo que se aprovecha. Agua por limón, de hoteles ricos. Esquisito. Y manzana. Hay que aprovechar todos los canjes. Ahí está el gerente. Que me ha invitado al hotel. Sí, pero tengo que conversar contigo. Habíamos que hablar contigo nomás. Contigo nomás. Contigo a tu familia. Oye, pero bueno. Es que me estáis diciendo eso. Yo voy a hacer un show. Un show que vale ni miento. O sea, nunca te voy a... Ya, pero para que estamos con cosas. Sí. Sí, tú no harías bien. No sé. No sé. Yo lo vi por ti, pero no por tu familia. Déjamelo. Pero espérate. Y no, me tengo que irte a hacer. Señora, aquí la gente no nos pediría. Tú quieres a ti. Y voy a decir lo de tu familia. Pero no te asegurará. Está todo listo. Está todo tranquilo. ¿Habes un pan diciendo que no nos podíamos pear? No, no sé. ¿En qué? No sé. Un malentendido, pero olvídate mi show. No, pero espérate. Yo de verdad no me voy a hacer. Ni siquiera el show. Si es que no me caigan. No, si nos van a conseguir alojamientos. Pero ¿a dónde? Si es con chicken, ¿no? No, si el canje con... No, no, no. Si es que tenéis que estar equivocada, está. Pero me decimos de qué era acá. Yo no me era nunca. Oye, mi show. No, espérate. O que hay corner, otro lado. No quiero ver las niñas en la pieza. Claro, claro. Mi show vale más que una noche mía de hotel. Y el acuerdo fue hotel para todos. ¿Cachai? No puedes pagar. No, si fue. Yo puedo pagar. No puedo pagar. No puedo pagar. Si yo puedo. Yo puedo pagar. Pero mi show vale mucho. Yo creo que se me valore. Entonces, espérate. Yo voy a hablar con el gerente y se va a solucionar. Si va a haber canje. Si. Si no muevas. No. No vino solo finalmente. Hay que ver la posibilidad de buscarle alojamiento a su familia. ¿De nuevo verdad? ¿De nuevo? No sé. Nada. No. 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 No voy a nombrar. No voy a poner en la radio. Oye. Igual yo no como yo. Si. ¿Podemos pedirme unas hamburguesas más? Si. Obviamente. Para Héctor también. Porque este uno come como Sabañón. eso ya va a sacarle el jugo al canje fabuloso nuevo hotel y oceana que me invitaron a esto hay que pagar el departamento para rematar el canje también pidieron infusiones para la noche la catita y la cara se las trajeron gracias muy amable gracias gracias el canje proveniendo de la propina mañana es una mentira ya bañada de otro día oye, que buena este es el rey del canje aquí es venimos al desayuno a agarrar de todo a agarrar como tú arrasándolo todo sandía, piña aquí este es nuestro territorio es el rey del canje como una canción de amor que clings a mí